bueno hola a todos nuevamente estoy acá para presentarles este muñequito que lo hice me ha llevado un tiempito para hacerlo este bueno hasta que lo he terminado está con su bastón citó y también este le hice la mochilita como crítico bueno este muñequito lo estaría bajando el tutorial en un tiempito más ahora solamente lo que estoy haciendo es hacerle una presentación presentarlo y bueno bueno este muñequito me ha llevado un buen tiempo para poderlo este modificar hacerlo este no recuerdo bien cómo se llama me han dicho que es de un programa bueno yo lo he visto en una figura me ha gustado y bueno este decidí hacerlo bueno este un tutorial este no no he anotado los puntos nada cuántos puntos incorporado en este para poderlo formar este muñequito pero este estoy dispuesta igual para quien lo quiera hacer este de dejarles el tutorial es de hacer un nuevo vídeo de este muñequito y hacerlo pero este yo lo haría y lo iría bajando este por partes porque para mí este no es fácil porque ya que no es lo único que yo hago sino que hay muchos otros trabajitos más en los cuales me ocupo pero igual estoy dispuesta a este a bajar este tutorial del muñequito y hacerlo ya esté como para que ustedes también lo puedan hacer bueno si les ha gustado les rogaría que me apoyen con un like y suscríbanse ya que así de esta manera me estarían ayudando a mí para que este canal crezca gracias a todos